Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia Para una calificación mínima de 8 se les va a aplicar una evaluación y si ellos aparte de estos requisitos con esa calificación logran obtener ese puntaje pues estamos hablando de que podemos estar en condiciones de certificar estas escuelas. Tenemos un convenio con ICADME donde también se les da una certificación a las personas que acceden a estos cursos y pues dentro de eso viene también el evento del adulto mayor, el día del adulto mayor a través del área de adulto mayor donde seguimos trabajando también ahí con ellos. Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia